Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras renunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo que seguiré corriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué, renaciendo tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien querrá volarme Pero no puedo hacerte por quererte Si no me quieres tú, yo me comprendo Perfectamente Así que déjame vivir de esta manera Yo te quiero cuando hay cinco misiones Sin esperar Que un día tú me quieras Como yo Conciente estoy de amor Que nunca me querrás Como que me traes encargo Tal vez mañana yo despiertes solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú Por es que así yo soy feliz Conciente estoy de amor Que no eres para mí Y no hay necesidad No me despiertes tú Dorito, Dorito Porque en mi lugar A ver que harías La diferencia entre tú Y yo tal vez sería corazón Que yo en tu lugar Si te amarillo Si te amarillo